Hola clípetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Samsung Galaxy A5 de 2017 Pues aquí tenemos uno de los primeros lanzamientos de este año 2017 y viene de la mano de Samsung el Samsung Galaxy A5 versión 2017 un modelo que no ha esperado al Mobile World Congress, se ha presentado en el CES de Las Vegas y que además tampoco ha tardado mucho en lanzarse al mercado bueno quien dice ya dice 2 de febrero para los que sois unos prisillas comenzamos con la caja, esta tercera generación no tiene muchas sorpresas por lo menos con respecto a la caja al packaging, es una caja blanca en la que podemos leer Samsung Galaxy A5 y en la parte de arriba 2017 porque va a ser la única referencia aparte del número de modelo que normalmente eso no lo vemos que nos va a indicar que este es el modelo de esta temporada y en la parte de atrás nos encontramos con algunas de sus especificaciones y en la parte de arriba las novedades que incluye con respecto a generaciones anteriores que es resistente tanto a agua como a polvo, una cámara mejorada y también que cuenta con escáner de huellas dactilar así que vamos a abrir la caja ¿verdad? abrimos por la parte de debajo y antes de cortar la etiqueta vemos que el color es el Blue Mist ya sabéis estos nombres raros que ponen pues este es el color azul también tiene el color Black Sky que es color negro, tiene el Gold Sand que es dorado pero mi preferido no solo de color sino también de nombre es el Peach Cloud que es la nube de melocodón o algo así, bueno es un color rosáceo cortamos por este otro lado que es en el que nos dicen que es la tarjeta SIM europea bueno hemos cortado el precinto pero primero pone Read Me como Alice en el País de las Maravillas y habría que haberlo leído antes pero bueno nos está complicando la tarea esto eh vamos a ver, vamos a ver estoy leyendo Vaticano aquí pone Vaticano bueno en términos generales porque además esto no es la primera vez que lo vemos es pues los países en los que es compatible esta tarjeta SIM tachán Samsung Galaxy A5 bueno este Blue la verdad es que no es el Blue que yo esperaba este no es el Blue que estáis buscando esto es un Blue bastante Grey es un color grisáceo muy bonito no es el clásico color azul que utiliza la gente de Samsung en sus dispositivos y la verdad es que es un color bastante original y que me gusta mucho pero bueno después de esta primera impresión del color voy a dejar aquí el dispositivo y vamos a seguir viendo las cosas que hay en la caja papelitos vamos a ver que papelitos información tenemos aquí guía de inicio rápido guía de inicio rápido con las distintas partes del dispositivo bandejas como insertar las tarjetas etcétera tarjeta de garantía vamos el librito de garantía la guía de bloqueo regional y tenemos aquí un folletito que nos habla de Samsung Pay el sistema de pago de Samsung que lleva ya un tiempo implementado pero que bueno dado que está restringido como sucede con el resto de sistemas de pago a unos determinados bancos pues la verdad es que no todo el mundo tiene acceso a poder disponer de ello y pues aquí aparece que seguro, sencillo, ahora pero en el cartoncillo de los papeles nos encontramos con otra cosa que es la herramienta extractora o pinchi vamos a ver cómo lo sacamos esto está complicado y ya está parece un pino tenemos el cable el cable que nos sirve para conectar al ordenador para recargarlo y que tiene una novedad y es que es USB tipo C si el año pasado la generación de 2016 era micro USB en esta ocasión tenemos este tipo de conector reversible y ultra rápido y por el otro lado tenemos la conexión USB la USB clásica conexión USB que vamos a conectar al transformador blanquito también blanco brillante le quitamos el plástico al echar un vistazo al cargador vemos que tiene recarga rápida por dos motivos el primero es porque pone que la salida es de 9 voltios y de 5 voltios el segundo es que tiene carga rápida adaptativa porque también lo pone aquí delante hay que ser muy lembreras y seguimos mirando la caja y nos encontramos con esto que es un adaptador este adaptador es un adaptador USB tipo C micro USB este adaptador nos permite múltiples usos y podemos utilizar cualquier cable o cualquier accesorio que tuviese previamente micro USB para poder utilizarlo en este nuevo dispositivo y por último tenemos los auriculares auriculares blancos que son tal que así blanco brillante tienen bastante buena pinta y por aquí tenemos el manos libres los controles, control de volumen este botoncito que será para contestar llamadas y demás y aquí tenemos el micrófono y por el otro lado mini jack venga vamos con el Galaxy A5 lo primero que vamos a hacer es quitarle el plástico frontal aunque en este plástico tenemos la misma información que os decía que es información relevante que estaba detrás de la caja quitamos el plástico y aquí ya se puede ver mejor la pantalla pantalla de 5,2 pulgadas de diagonal la pantalla tiene resolución Full HD y cuenta con tecnología Super AMOLED si giramos el dispositivo móvil le quitamos el otro plástico que tiene y con el que podremos ver mejor este acabado y este color color que por cierto le estaba yo dando muchas vueltas y estaba pensando la verdad es que este color cemento me suena de algo me suena de algo, me suena de algo pues es que es el mismo color que el del Sony Xperia X Compact por la parte de atrás si nos fijamos un poco en el diseño vemos que nos recuerda muchísimo al Galaxy S7 tiene una parte de atrás de cristal, cristal 3D esto que quiere decir, bueno pues que está ligeramente curvado hacia los bordes para insertarse mejor en el diseño del dispositivo y en concreto en el marco este diseño se complementa con un marco de aluminio y ya que estamos viendo el marco vamos a hacer un pequeño repaso físico por aquí tenemos el mini jack por aquí tenemos micrófono, conexión USB tipo C tenemos por aquí la bandeja para las tarjetas bandeja para tarjetas que voy a sacar aprovechando que tengo por aquí el pinchi y que nos permite introducir una tarjeta nano SIM lo cerramos ah y antes de cerrarlo quiero que veáis un detalle y es que por aquí tenemos una pequeña junta veis esa junta de color un poquito más claro bueno pues eso va a hacer que el dispositivo sea estanco y no el entreagua porque el dispositivo es resistente al agua cuenta con estándar IP68 esto quiere decir que podremos sumergirlo a un metro y medio de profundidad durante 30 minutos esta es una de las características que baja de la gama alta a la gama media volvemos a introducir la bandejita eso sí, siempre nos tenemos que asegurar de que queda perfectamente cerrada y vemos aquí el control de volumen botón de arriba, botón de abajo y por aquí tenemos otra bandeja bandeja que tiene que corresponder seguramente a la tarjeta micro SD tarjeta micro SD que va a ampliar el almacenamiento de nuestro dispositivo que tiene 32 GB incluidos han subido de los 16 GB de almacenamiento mínimo que tenía la generación de 2016 a los 32 es la única capacidad en la que se puede encontrar y las tarjetas pueden ser de 256 GB de capacidad eso sí, si andamos buscando algo más barato y no nos importa que tenga menos almacenamiento podemos ir al Galaxy A3 que tiene un almacenamiento de 16 GB y en este otro lateral otros dos elementos el botón de encendido, apagado y bloqueo y por aquí tenemos el altavoz no es el lugar más común para ubicarlo pero, bueno, puede ser un lugar útil normalmente cuando estamos viendo vídeos solemos sujetar el dispositivo en esta posición y probablemente tener el altavoz aquí pueda resultar práctico así que, dicho esto, vamos a la parte trasera que es donde está otra de las novedades más importantes tenemos aquí el flash LED que es de LED simple y al lado tenemos la cámara la cámara cuenta con una resolución de 16 megapíxeles y un objetivo bastante, bastante luminoso muy luminoso diría yo de hecho tiene un f1.9 pero hay dos cosas que son bastante sorprendentes la primera es que esta cámara es capaz de aplicar algunas de las tecnologías que tienen sus hermanos mayores y la segunda que es exactamente la misma cámara que nos vamos a encontrar en la parte frontal no sabemos si es exactamente el mismo modelo de sensor que la cámara trasera no lo sabemos todavía pero lo que sí sabemos es que tiene la misma resolución y la misma luminosidad de objetivo algo que sin duda alguna es bastante poco habitual en un gama media otra de las cosas interesantes que tiene este Galaxy A5 2017 aunque no es nuevo porque ya lo tenía la generación de 2016 es el escáner de huellas dactilares lo que pasa es que sigue resultándonos muy interesante el hecho de que cada vez se incorpore más en la gama media pero antes de desbloquearlo os enseño esta pantallita que es la del Always Display On que ya lo tienen sus hermanos mayores y que nos permite ver información básica en la pantalla sin necesidad de encenderla requiriendo bajo consumo vamos a desbloquearlo ya que estamos y sin necesidad de presionar el botón aunque el botón hace clic es un botón mecánico pues directamente lo podemos desbloquear y además bastante rápidamente seguimos con el dispositivo y os cuento procesador de 8 núcleos es un Exynos 7880 de 8 núcleos y 64 bits funciona a 1,9 GHz y va apoyado por 3 GB de memoria RAM si nos metemos en información veremos que cuenta con Android 6.0.1 Marshmallow y han prometido que se actualizará a la versión N a la Nougat por dentro cuenta con una batería de 3000 mAh que son 100 mAh más que la generación del año pasado y ya está hasta aquí hemos llegado con el unboxing del nuevo Samsung Galaxy A5 2017 y nos da la sensación de que más que un Galaxy A5 es como una especie de S7 Lite Mini o como lo queráis llamar y creemos que va a ser una interesante apuesta para la gama media de este año el precio es 429 euros podría estar un poquito más ajustado pero tampoco está mal pero si nuestro presupuesto es un poco más reducido siempre podemos ir al Galaxy A3 que cuesta 329 euros pero claro también sus características son bastante más reducidas así que nos vamos corriendo a probarlo y nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!